Puedes haber sido el jugador más joven que debutó con el Sevilla en Primera División. La marcha más amarga y la vuelta más deseada de la historia reciente del Sevilla. Porque sólo tú puedes reunir a 1.500 sevillistas sólo para verte dando toques a un balón. Porque sabes que eres de los jugadores más queridos en Nervión y porque tienes calidad de sobra para levantar de nuevo al sevillismo, el Piz Juan el sábado te pidió más. Con 28 años que digan que ya vengo a retirarme, la verdad que es una locura. Te pidió más corazón, más actitud, que te dejes el alma por el equipo que te vio nacer. Porque no quieren verte agachar la cabeza, porque a pesar de no haber anotado ni un solo gol en 11 partidos y de no firmar una sola asistencia en 759 minutos, sabes que tienes el respaldo del club. Yo señalaba con los dedos de las manos los jugadores que no están dando el rendimiento que todos esperábamos. Vayamos ahora a decir que sólo Reyes nos lo están dando. El sábado Reyes se marchó entre pitos del Piz Juan. Dos meses después la incorporación del Utrerano ya se empieza a discutir. Pero todavía queda mucha temporada para brillar en lo más alto. Porque quien lleva al Sevilla en sus venas sabe lo que es caer, sabe lo que es levantarse y por supuesto sabe lo que es ganar.